Buenas noches, buenas noches, bienvenidos aquí conectados una vez más, un viernes más con ustedes ya casi, casi fin de semana. Estamos muy contentos de estar aquí porque tenemos un invitado de nuevo. Ese niño que ha estado por ahí en otros programas. Voy a solicitar silencio otra vez con los niños que están hablando aquí. Esto ya tenemos muchos invitados porque estamos de fiesta. Este, pues este, estoy muy muy contento porque pude por fin escuchar este niño en vivo. Después ya habéis visto por ahí en otros programas como las barras de Tío Juan. No, pues por ahí este, en otros programas, pero también estuviste, no sé, ¿de qué es el programa que has estado también? Ah, ¿cuál otro? Ah, ok, pues ya este, yo tuve la oportunidad de escucharlo ahí este. El negocio del rayito que estaban festejando ahí por sus videos que sacó últimamente. Y también estaba por ahí que le mandamos un saludo al profe Jacobo, a Fidesoria, a Rayito y a todas las personas que estaban ahí acompañándonos. Damián, buenas noches, ¿cómo estás? Bien. Bienvenido, hijo. Qué gusto tenerte aquí, de verdad, tenías que te escuché. Me quedé impresionado de lo hermoso que cantas. Cantas muy, muy bien. Por ahí le tocó también un telo inédito a este niño que grabó el profe de Jacobo. Pero, ¿qué crees que se nos olvidó tener la pista en Chihuahua? Entonces, vamos a tener que darse los alegros a que tengamos el videoclip oficial. Por ahí y por aquí se los vamos a estar presentando. Dime a mí, ¿estás asustado? Yo también estoy asustado de estar contigo, curricando así en bonito. Eres un niño con muchísimo talento. Y platícame, ¿estudias? Sí. ¿En cuál escuela vas? En el amado Romero. El amado Romero. Un saludo a todos los amiguitos del amado Romero. Para que mañana que les diga, sobre el rinconcito musical, se conecten a ver el programa y vean este, que aquí estuvo su amiguito. ¿En qué año vas, Damián? En el sexto año. ¿En el sexto año? 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 ¡Ay, guau! ¿Y desde cuántos años empezaste a cantar, hijo? Desde el cinco. ¿Qué te enseñó a cantar, ahí, platícame? El tío. ¿Tu tío? ¿Tu tío? ¿Tu tío? ¿Tu tío? ¿O le mandamos un segundo de octavo? ¿Y cómo fue que te empezó a poner a cantar a ver, platícame? ¿Usted te decía, hey, vamos a cantar esto o cómo te...? Pues yo lo veía y empecé a motivar para cantar. ¿Y te conoces a ser la primera canción que cantamos? La silla vacía. ¿La silla vacía, guau! ¿En un ratito mando a la cantas o qué? ¿En un ratito mando a la cantas esa? La silla vacía, por ejemplo, fue tu primera canción que te aprendiste como completita. Sí. Y luego después, ¿qué fue lo que seguiste cantando? Sí. ¿Son las que te salen mejor o qué? Sí. Sí. Ya tuve la oportunidad de escucharte. Que salen muy bonitas. También este... ¿Y qué tal? ¿Eres en la escuela? ¿Eres aplicado? ¿Vas a tomar salud a alguien? A tus amigos, a todas las personas que te conocen. Que te senten tan bonito o tu papá. Aquí. Un saludo a acá. Solo a su papá que anda ahorita trabajando y no alcanzó a traerlo. ¿Cómo no trabajando? Ah, viejo huevo. Huevo, huevo. No es cierto. Este, y vamos a cantar una cancioncita para que te quiten los nervios. Va, ¿qué nos vas a cantar a ver? Sí. El Correo de Mazzatlan. El Correo de Mazzatlan. Por ahí, si fueran tan amables los de audio de Correos. Por ahí el Correo de Mazzatlan. Un saludo para las personas que están conectadas. Por ahí, creo que se están conectando. No me digas eso. Vamos a regresar. Que traspase esa mierda. Que es vacío, es algo sin igual. Que es necesario, la banda del recto. Para cantar de un morrido Mazzatlan. Tampar con toda mi alma. A esta gente que es tu corazón. A ver si llega, mirando a la montaña. Y a celebrar o se escucha mi canción. Un saludo de título. Nací. Hay vindo, boligar, amar y añadirás. Aquí a este pobre se siente millonario. Así la vida se pasa sin llorar. Yo fui sueño, nací aquí muy lejos. Y sin embargo recibo en mi bicaria. Que en el toco, sus dos, eres un orgullo. El gran oculto desde el mar a sanar En el porno que eres Las cosas las puedes comparar Porque la rama que tiene los cables No quieren ellas ni tienen algo más Pues que podría decirles Que son amigos y no les den verdad Y si yo le suscitas a la casa Que el hino es solo que alguien va a cantar Ay, mi lorito pasó el sembrario Ay, mi lorita también su verdad A que este pobre se asiente el millonario Porque la rama que tiene problemas con el audio Pues que bonito canta así Que bonito, que bonito Ya para la radio que Seguro, a ver Platícanos Entonces empieza a cantar Muy pequeñito Y hay una música en especial que te gusta O si te gusta esa O te gusta la pop O te gusta la banda La norteña O la ranchera ¿Qué es lo que la música que más te gusta a ti? La ranchera La ranchera es la que más te gusta ¿Cuál es el cantante de la música ranchera que te gusta? ¿Hay algunos que te gustan? ¿Quién? Vicente Vicente Fernández Ese El rey A toda la gente le gusta ¿Por ahí tenemos saludos, Gopita? ¿No? ¿No? ¿Y si estamos conectados? Si, si estamos conectados Pero no sé por qué no No aparecen nada ¿Ustedes no están bien por ahí? Ya veo, ya me veo ¿En fin? Por favor, no que me chequen Por si hay alguna toxica por ahí ¿No me veo? Pero si están conectados ¿Por cuántas son personas que no están bien? Ya, se están bien No, no se están bien A ver, manifiestes por ahí Comenten para saber que si nos están viendo Por favor, por ahí, por ahí Un saludo a toda la gente Que nos está viendo Este, se me encanta En los comentarios Este Voy a mandar un saludo A Pizza Pizza Por ahí A nuestros amigos de Pizza Pizza Que siempre están pendientes de De Nuestros programas También para recordarles Que ya se acerca por ahí Nuestro aniversario Ya se acerca el aniversario El día 29 de De Mayo De Caballeros de Colón Para que Por ahí nos Vamos a ver ¿Por qué no nos asustamos? Ya he sido otros programas Pero Y este Ah, es cierto No te creerás No se puede no me producir Entonces nos logramos En el año 29 Y con ese Se pone nervioso A ver A ver Fíjame ¿Cuál se llama la canción del tema Inece Se grabaste Jacobo Gutiérrez? Yo soy de Mila Y si te gusta Esa canción Sí ¿Qué es lo que más Que costó trabajo Para grabar esa canción Para aprenderla O los tiempos De la música O ¿Si te costó trabajo? No sé ¿Allarle al tono? Al tono Allarle fue lo que te costó Trabajo Pero tenías un buen propio Que te estaba dirigiendo Porque te decía Donde grabas Sí Porque es difícil En veces Cantar una canción Que nadie ha cantado ¿Verdad? Porque para lo Grabas una Que ya la ha cantado Otro artista Pues tienes una preferencia Y sabes más o menos Donde gritar O donde no gritar O donde adornar O lo que sea Y con una tema En él Pues Más Difícil ¿Y cómo te lo pasaste Que es lo que te aprendió En la canción Y eso? ¿Bien? ¿Te has asustado Grabarlo? Pues Sería que siempre Me gustaba Te asustamos No Te dio gusto Y siempre Es así de serio También con las chicas Se me escucha ¿Qué es nada que vea? Estás muy chiquito Vamos a cantar Un saludo a todos los niños Por ahí Si nos lo decimos Ven Para que vean Que se puede Desde todo Podemos hacerlo No importa Que tengamos ¿Quieres cantar? ¿O tú quieres platicar? A ver tu vida ¿Con cuál te gustaría cantar? ¿Con cuál te gustaría cantar? ¿Con cuál te gustaría cantar? Los ojitos Los ojitos ¿Y te gusta esa canción? ¿Es también de las primeras que te aprendiste? ¿O te gusta cantar? ¿O porque se parece muy chico? ¿O sea cuando Pedrito Fernández estaba chico? Sí ¿Sí? ¿Ojitos? 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 ¿Cómo vas a pasarnos a tu primo para acá? Para que platique Porque no se está aquí en la ¿No la veamos? Vente Vamos a ver ¿Qué tal? ¿Sabe esta canción? ¿Están muy bien? ¿Cómo es que nos están conectados? ¿Para qué no leamos sus mensajitos? ¿Ságanos a compartir? ¿Sabenos a compartir? ¿Sabenos a compartir? En el avión de las 8 voló a ver los ojitos No más ¿Qué pasa? ¿Le pones pasos a descargar? No. En el avión de las ocho voló la de los oídos. No más se le jodan los ojos, ni de su perro un cachito, me dijo yo vuelvo pronto. No llores mi muchachito, la de las ocho voló la de los oídos, me dice un cuarzo de flores. Uno en cada machetito, me lucen los cantadores, mi pobre corazón, señor. Suspiró por tus amores, por lo da de los oídos. Un avión se la llevó. Se humedecía en tus ojitos, muy triste se vendió. Su carita de angelito, en mi alma se dibujó. Desde hoy la estoy esperando, va a mirarme en tus ojitos. ¿Por qué me está lastimando mi pobre corazón, chico? Aunque lo predico cuando... Por lo da de los oídos. Por lo da de los oídos. Por lo da de los oídos. En mi alma se dibujó. Por lo da de los oídos. Por lo da de los oídos. Por lo da de los oídos. '. de este niño de apenas 11 años a ver tú le pica me pasa el sexto año y luego vas a entrar a la secundaria me imagino pero cuando sea que te gustaría hacerlo mucho dinero ingeniero a broma o como quien sea tu padre no veto y por eso que hay que bonito y vas a seguir cantando no te gustaría dar un día a ese en una banda como el que en una banda si eso a ver este manda el impresor es el saludo a todos tus amiguitos para que te vean conectado a Luis Melbosa saludos a Damián que se conectaría por el equipo de tu papá señor que paso pues a ver Damián platicame en todos los programas que ha tenido pasa si ven cariño o no mas conmigo vamos a ver una cosa ya que tengas tu video y todo vamos a volver a hacer otro programa para que nos presentes la la tu canción este inédita que que grabaste para que vean las personas que tienen mucho mucho talento este quieres platicar o quieres cantar tu dios lo que sea platicame que sea algo a ver dime este este cual es la canción que hemos tenido esta de todas las especies citadas también dijiste que es la primera que te aprendiste por el la silla vacía pero hay una canción favorita que te guste la que te gusta la que ah la que la otra que te hicieron la pista es de tus favoritas nada mas que no tratemos donde conectar la memoria nos tenemos esta por ahí una cocina donde podemos conectarla pero no viene en orden entonces va a costarnos un trabajo este encontrarla pero que te parece si estamos pues ahí nos va a mostrar otra canción cual te gustaría cantar a través del vaso vamos a un poquito para que no te se para que se empale vamos a unas pelititas aquí y tu contestas una y yo voy a poner esta otra va vamos a ver uuuuuh uuuuuh no te creas yo la leo como que si no a veces como es para gente mas grandecita a veces trae este un poquito de grosería ver aquí yo esta la acomodamos esta es la tuya y también tu pregunta dice y platícame la travesura mas grande que haya seca a ver una de tu travesura mas grande que tu dices pues ahí si me pase de rosca con esta travesura a ver platícame una que no una segunda dentro de la casa y que tal te vas lo que te va si 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 vamos a ver yo pregunta se supone que no vamos a hacer esto pero para que veas que somos pompas y voy a contestar muy bien si este quien que cae mejor de tus compañeros no me voy a invitar ya sabe que esta consentida es mi compañero de trabajo y me cae muy bien todos 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 el aeropuerto es el patrón pero todos nos seguimos no es cierto vamos entonces por ahi si tenemos por ahi lista la pista es que José Arias y de felicidades es un niño tiene mucho talento y ya le ganas ayúdenlo a alguien que tenga palancas en la música claro que si por eso llegar a mas personas ayúdennos compartiendo para llegar a muchas mas personas José Arias muchas gracias este pues ayúdennos compartiendo para llegar al otro lado del universo con el universo 1 4 cuando quieras tu las 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 La Biblia 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 La Biblia